Parque es más el alma, llano querido yo quiero que cuando muera, cuando yo muera me infierren en tus palmares donde se siente el pizarre de bestias herreras, iban a juzgar y ganado en los corrales que alero siente y lamenta, siente y lamenta al morir lejos del llano Verdad divina sin darle la última vista, la última vista a tu silla y tu caballo a la zona de la sal, en bancarías cuando andaba trabajando hasta el hilo, al corral y a la carrera y a la tercera donde ese crió me acerriando al pasar por el estero, vi una garza pensativa y me uní a su sentimiento, casita blanca para hablar de tu partida Joropo y Farrandas, siempre presente, siempre con el folclor, siempre con el llano simplemente es Joropo ¡Y dale llanura! Joropo y Farrandas, siempre con el folclor, siempre con el folclor, siempre con el folclor, siempre con el folclor Joropo y Farrandas, siempre con el folclor, siempre con el folclor, siempre con el folclor, siempre con el folclor Solamente Dios sabrá que no fui mala contigo, te fuiste si manejaste, oye mi vida es como pagando un castigo, ahora me toca sufrir, algo que no he merecido, solamente Dios sabrá que no fui mala contigo. Joropo y Farrandas, siempre presente, siempre con el folclor, siempre con el llano, simplemente es Joropo y dale llanura.